hola a todos aquí su amigo un tal fan en un nuevo vídeo el cual va a tratar de un tema de nueva cuenta relacionado con el mundial de fútbol y creo que merece un vídeo sobre ello ya que es algo interesante de analizar como se sabe la conca café en cuanto a su nivel deportivo la más débil de todas las zonas es la del caribe y eso se ve reflejado en la cantidad de equipos o mejor dicho de selecciones de este tipo que han asistido al mundial de fútbol pues solamente cuatro países han logrado asistir a lo largo de toda su historia y la verdad son casos bastante anecdóticos puesto que pasa en muy pocas ocasiones que una selección la cual no es ni norteamericana ni centroamericana logre participar representando a la conca café así que por eso he decidido hacer este vídeo sobre las elecciones del caribe que han logrado ir a la copa del mundo así que sin más dilación comencemos con este vídeo primero tenemos el caso del mundial de francia de 1938 se sabe bien que en muchos países del mundo no se lograron presentar a este evento por un boicot originado en base a la elección como se de ese año ya que mucho pocos países no europeos estuvieron en la competencia siendo estos brasil por parte de la conmebol indias orientales neerlandesas hoy conocida como indonesia por parte de asia y la protagonista de este vídeo la selección de cuba antes de mencionar su participación primero tenemos que ponernos en contexto y entender el formato de ese mundial ya que junto con italia del 34 fueron los únicos mundiales donde no contaron las fases de grupos sino que arrancaron desde octavos de final todos los participantes así que cuba primero le tocó enfrentarse a rumanía el 5 de junio en toulouse por cierto los goles de este partido son prácticamente lost media así que en este puesto solamente me limitaré a colocar imágenes así que espero no les moleste el primer jugador que le abre el marcador fue silvio bindia al minuto 35 para los rumanos sin embargo los cubanos lograron empatar el minuto 44 cortesía de héctor socorro ya en el segundo tiempo los caribeños remontaron con el marcador gracias al gol de josé magrina al minuto 69 y cuando todo parecía acabar con ese marcador apareció lilio varatzky al 88 para llevar las cosas a tiempo extra donde de nuevo apareció héctor socorro para poner de ventaja a los leones del caribe pero dos minutos después apareció este fan dupay y marcaría de nueva cuenta un gol a favor de los tricolori así acabó el partido ahora bien como en aquella época no existía en la tanda de finales para definir al ganador se tuvo que decidir el ganador de ronda en un nuevo partido el cual se vería como desempate este se jugó en la misma ciudad pero en distinto calendario obviamente más precisamente el día 9 de junio aquí comenzaron ganando los europeos al minuto 35 con gol del ya mencionado este fan dupay pero increíblemente los caribeños no se darían por vencidos y gracias de nueva cuenta a héctor socorro al 51 y luego el 7 del pie de tomás fernández cuba lograba la hazaña y clasificaba a los cuartos de final ahí les tocó enfrentarse con suecia quien avanzó directamente porque su rival austria literalmente desapareció durante un tiempo ya que don bigotines invatió su país de origen y lo anexó con el que estaba de presidente por lo que la selección debido a ello no pudo participar en la competencia y los huecos avanzaron así de forma automática el 12 de junio en la ciudad de antives aquí tampoco encontré vídeos de partido así que pues espero tampoco les moleste a los espectadores bueno como iba diciendo los vikingos abrían el marcador al minuto 9 gracias a el tanto de harry anderson después al 22 gustav wernerström metía el segundo más tarde el mismo jugador anterior al 37 hacía el 3 a 0 y para completar su hat-trick wernerström anotaba el cuarto del partido al 44 pero eso no fue suficiente ya que los suecos anotarían aún más goles en el segundo tiempo sin embargo estos tardaron un poco en llegar ya que fue hasta el minuto 80 cuando tore keller hacía el quinto del partido un minuto después de nuevo apareció harry anderson para anotar su doblete y sexto del equipo después al 84 arne nierenberg anograba matar el séptimo y finalmente al 89 de nueva cuenta marcaría anderson para además de competar su hat-trick anotar el que fue la mayor goleada de ese mundial un histórico 8-0 en favor de los nórdicos ahora bien cuba es cierto que en su último partido cayó de forma estrepitosa pero una cifra única selección caribeña hasta el momento que logró llegar a unos cuartos de final en un mundial de fútbol y pues eso es de reconocerse número 2 muchos años pasaron desde esa ocasión sin que de nuevo una selección del caribe se lograra colar a la copa del mundo esto hasta alemania federal de 74 donde haití se sumó a la fiesta quedando como líder del hexágono al final en aquella oportunidad pero para sumar el fiesta les tocó en un grupo bastante complicado de aquel entonces puesto que sus rivales fueron las selecciones de polonia argentina e italia por lo que desde el inicio se intuye que los caribeños serían los últimos del grupo y así fue en todos los partidos los cuales se disputaron en el olímpico de munich su primer encuentro fue contra italia durante el primer tiempo no hubo mucho que decir quizás lo más llamativo fue que el defensa Ernst Jean Joseph tuvo que seguir detenido del juego acompañado del equipo de antidopaje puesto que dio positivo y los directivos de la selección mintieron en sus resultados para que el jugador estuviera en el campo sin problemas así que ya saben Maradona no fue el primero en ese tipo de cosas bueno regresando al resultado del partido por unos instantes parecía que los caribeños romperían las quinielas de muchos puesto que comenzaron desde el segundo tiempo ganando con un gol de Emanuel Zanon al 46 pero la alegría les duró muy poco ya que con un gol de Gianni Rivera al 52 los citerianos empatarían el partido después remontaron gracias a Romero Benetti al 66 y por último Pietro Anastasi al 79 pondría el gol definitivo para la victoria Azzurra de 3 a 1 aún así la selección haitiana había cierta dosis de confianza puesto que marcaron un gol a la que fue finalista en la edición pasada del mundial pero eso se disipó en el siguiente partido ya que se enfrentaron a Polonia y con goles de Grzgorz Lato al 17 de Kiesemers Deina al 18 de Andrzej Szamaks al 30 a Jerzy Gorgon al 31 de nuevo Szarmaks al 34 para hacer el primer tiempo lo que ya era una humillación de 5-0 las cosas aún así no acabaran de esa manera ya que otra vez Szamaks anotaría al 50 para completar su katrick por último apareció de nuevo Lato para completar su doblete al 87 y también será la goleada que fue de 7 a 0 con ese marcador ya quedaba más y claro que Haití quedaría fuera del certamen así que solamente les quedaba cerrar el torneo con cierta dignidad pero lo haría de nada más y nada menos que contra la siempre difícil argentina el primero en la bien marcador fue Héctor Sayasalde al minuto 15 tres minutos después el segundo tanto de la lista de este fue cortesía de René Haussmann ya en el segundo tiempo el ratón Alaya metía el tercero al 55 pero al menos Haití metió el gol de descuento al 63 de nueva contra gracias a Emmanuel Zanon aunque después apareció Yassalde para marcar su doblete al 68 que a su vez fue el definitivo dejando un marcador final de 4 a 1 y con esto Haití se despedía del mundial siendo la segunda peor del campeonato solo por encima de Zaire Número 3 de nuevo pasaron los años sin que se vieran selecciones del caribe clasificando un mundial en concreto pasaron 24 años hasta que llegó Francia 98 donde Jamaica avanzó siendo tercero del hexagonal en aquella oportunidad para aquel que fue el primer mundial de 32 selecciones su grupo estuvo formado por Argentina y otras debutantes como lo fueron Croacia y Japón su primer partido fue en el estadio Valor del Enns contra la selección ajedrezada que inició ganando con gol de Mario Stanich al 27 y para hacer el primer tiempo anotó Robert Ehr al 45 para los reggae boys siendo su primer gol en el mundial y en el segundo tiempo Robert Prozhenitschke al 53 metía el segundo para los curatas y finalmente el 69 double soccer cerraría el marcador que fue de 3 a 1 el siguiente duelo de los jamaiquinos fue entre la argentina de Gabriel Batistuta en el parque de los príncipes de París donde sufrieron su peor derrota en la competencia ya que los goles de Burrito Ortega al 31 y en el segundo tiempo al 55 además de un hat-trick de ya mencionado Batistuta al 73 luego 78 y finalmente al 83 con este último de penal serían vaporeados por la albisa este con un marcador de 5 a 0 pero ojo no todo sería malo para Jamaica en ese mundial ya que en su último partido contra Japón en el estadio general de León hicieron algo de verdad histórico para esta selección pues con un doblete de Teodore Whitmore al 39 y al 54 conseguirían los tres puntos ante los samuráis quienes descontaron el 74 con gol de Masashi Nakayama aún así ambos quedarían fuera del mundial por estar debajo de los otros dos equipos para cerrar con este vídeo tenemos el caso de la selección de Trinidad y Tobago que se clasificó al mundial de Alemania del 2006 mediante el sistema de repechajes venciendo a Bahrein ya en la competencia le tocó el grupo B donde se enfrentó primero a Suecia en el Signal Idola Park de Dortmund este partido tuvo bastantes pocas emociones y acabó en empates sin goles lo cual ya fue un logro bastante histórico para los trinitarios que al siguiente partido les tocó enfrentarse a Inglaterra en el estadio Marks Moloch de Nuremberg y a diferencia de los casos anteriores los caribeños de este mundial lograron mantenerse a cero en su portería hasta el minuto 83 cuando Peter Crutch metió el primer gol inglés y posteriormente al minuto 91 Stephen Gerrard puso el marcador definitivo que fue de 2 a 0 así llegaba a tiña de Tobago a la última fecha contra Paraguay en el estadio Fritz Walter de Kaiserslautern con la obligación de ganar para mínimo aspirar a clasificar pero lamentablemente esto se disolvió ya que el minuto 25 Bren Sancho marcaría el primer gol de un trinitario en las copas del mundo pero para su desgracia lo hizo en la portería incorrecta y eso fue a favor de Urú Paraguay ya que estaba ganando desde ese minuto y no fue sino hasta que el minuto 86 cuando Nelson Cuevas anotaría el último gol a favor de los guaraníes del partido y sentenciaría la eliminación de los Soca Warriors pero al menos consiguieron un puntito y no recibieron iguales en ningún contrincante así que pues bien por ellos no así que bueno chicos esto fue todo espero que les haya gustado este vídeo si fuese dejen su like compártanlo y suscríbanse para más contenido aquí en mi canal nos vemos en la próxima un saludo adiós y recuerden usen su cubrebocas un saludo adiós y suscríbanse para más contenido aquí en mi canal